Los premios de la juventud celebran su edición número 13. La 13. Algunos dicen que es el número de la mala suerte. La misma mala suerte que la de los gatos negros, levantarse con el pie izquierdo, los espejos rotos, las escaleras, la sal derramada, el color amarillo, abrir un paraguas en casa... Exactamente la misma mala suerte que el número 13. Sin embargo, los tops estamos con Neruda y sabemos que la suerte no es más que un pretexto y que sólo el esfuerzo y el sacrificio dan buenos resultados. Aquellos que cada día son capaces de ilusionarte y de compartir este sentimiento que mueve el mundo. Los que saben que aunque el camino es complicado, tienen una fe ciega que les llevará a la meta triunfadores, porque nadie les ha regalado nada y porque tienen talento y así lo demuestran. Un talento que queremos que se comparta y se reconozca. Hoy, y lo decimos más alto que nunca, en la 13 edición de los Premios Provinciales de la Juventud. No es suerte, es aptitud, trabajo y dedicación. Lo hemos estado buscando y por fin lo hemos encontrado. ¡Feliz B Partي! Los calvistas de la Juventud Gracias por ver el video.